Este segmento es presentado por Combustibles Velarde. Calidad en cada gota. Por el incumplimiento de algunas partes de unas prestaciones de una concesión. Lo que sí les puedo garantizar es que el señor alcalde, el Guillermo Benito Torres, el químico, no pone en riesgo ni el equipo, ni la afición, ni mucho menos la serie que usted comenta. Notificó en días pasados la rescisión del mismo concesión en base a lo que consideramos apegado a derecho. Y en base a ello, pues bueno, ellos promovieron un juicio de garantías, solicitando una suspensión, el juez de distrito consideró que no les asistía el derecho, se les negó y se les desechó la suspensión de plano. Este segmento es presentado por Combustibles Velarde. Calidad en cada gota.